El regalo de Mara El regalo de Mara La pobreza histérica Te puedes imaginar lo mal que está Que todavía no ha venido a pedirme consejo Es lo mejor que hace Mira, por lo menos ya me he dado cuenta Que Mara, ni estando en la peor de las desesperaciones Pierde los controles Trixie, qué bonito te quedó eso Hola Hola ¿Qué te pasa? Ay, qué peligro de Miguel Ay, eso ya mismo se les quita Quizás, después de la graduación ¿Cómo? Ay, lo que pasa es que Miguel no quiere que yo use zapato alto para la graduación ¿Por qué? En casa de Miguel la única enana es Loli Ay, chica, y encima lo de la abuela Yo no quiero herirla, Marifili Después está lo del valedictorian Yo, mira, yo estoy bien nerviosa Chica, cálmate Oye, yo te veo hasta hinchas, Mara Pero, Pili, déjala tranquila antes de que le dé el ataque Ay, Trixie, ¿qué más me puede pasar? Hola Hola, hola Mara, necesito hablar contigo, pero a solas Nosotras somos de confianza Miguel el valedictorian No, no es eso Nosotras somos de confianza, ¿de verdad? Maripili, no te pases No, 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 mira, mi hermana tiene razón Todo lo que me tenga que decir a mí, ella lo puede oír Bueno, está bien, Mara, mira, en tu tarjeta acumulativa te falta una nota Lo que eso quiere decir es que te van a dejar de adjudicar un crédito ¿Y eso qué quiere decir? En español, por favor, porque es ni nada Sí, sí, ¿qué quiere decir? Bueno, está bien, como tú eres tan calmada y tan sensata Quiere decir que en la nota acumulativa te falta un crédito Si no sacas ese crédito, no te vas a poder graduar Este domingo en Cine Mágico Está fuera de Puerto Rico Esa no sabe ni dónde tiene la cabeza Es más olvidadiza No se acuerdan ni a cuál estudiante le ha dado clase Bueno, te lo diré yo que estudié con ella Loli Bueno, pero, pero tú eres un caso especial Una estudiante excepcional Difícil de olvidar Hola Hola Problema solucionado ¿Sí? Conseguí a la hermana de Miss y Día Ella la llamó y va a mandar mañana mismo por Paz lo certificado, el certificado ¡Ay, qué hermana! ¡Ay, qué chévere! ¡Ahora te vas a recalcar! ¡Ay, qué bueno si yo siempre lo he dicho! Que donde pongo el ojo, pongo la bala No sé a dónde abres la boca, metes la pata Porque mira, Garza, dijiste un comentario Que a esta niña muy poco se le ha salido el corazón Bueno, ya todo está listo, ¿verdad? No, todo no Quiego con lo del traje ¡Ay, por eso no te preocupes! Mira, el traje que te regaló abuela Va a la graduación ¿Qué tal? Se ve preciosa, Maripili Mucho más linda que yo A mí se me olvidó que el desfile era con toga Y mira, mira que mucho luzco el traje Bueno, yo por lo menos pude convencer a abuela de que tú no te ibas a sentir mal si yo estrenaba tu vestido ¡Ay, gracias, Maripili! ¡Felicidades, Mara! ¡Felicidades, felicidades, felicidades! Bueno, ¿nos vamos ya? ¿Pero dónde está Tito? Tito está con Wally, Titi, Sally y abuela en el carro de Tizanero Pues entonces vámonos, vámonos ya ¡Papi! ¡Mami, avancen! Estás bella Y tú más bella, papi No lo puedo creer, Beto Nuestra nena ya va para la universidad Mira para allá Parece que esto fue ayer Y hoy que hemos culminado tantos sueños en este día tan especial Como lo es nuestra graduación de cuarto año Todos nos tenemos que sentir muy dichosos de haber llegado hasta aquí Hasta lograr la primera de muchas otras grandes metas Para mí este día es doblemente especial Por mi graduación y por el premio del valedictorian Pero lo es más aún porque tengo a quien dedicarlo y a quien agradecérselo A papi y a mami Los quiero mucho De verdad que me dio una pena tremenda que nos peleáramos Pero gracias a Dios ya nos contentamos No te preocupes, Miguel Fue una bobería pelear por unos zapatos Total, yo me puse unos míos y se veían de lo más bien Y no podía seguir gastando dinero Pues yo te quería dar tu regla de graduación Antes de que empezara la ceremonia Pero ya viste Llegué tarde hasta mi propia graduación Ay, Miguel A mí me dio una pena verte entrar así apuradito Yo quiero que sepas algo bien importante Es que aunque yo pelee contigo a veces Yo te quiero mucho, ¿sabes? Y estoy bien orgulloso de ti Ay, Miguel Mi regalo Felicidades Llegué tarde, ihr beso Especialidad A la historia Llegué tarde, ihr beso Llegué tarde, ihr beso Llegué tarde, ihr beso De nubes A la historia Más 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 Tonto Tonto Tonto